Seguramente que vamos a ganar Porque la gente se merece lo mejor Y porque Mario siempre ha sido un ganador Sin ti tu veos, ni dudas, ni temor Con democracia ganaremos la elección ¡Epa Mario! ¡Y no te verrajes, compadre! ¡Epa Mario! ¡Y no te verrajes, compadre! ¡Epa! Porque el trabajo hecho ya se te reconoció Y porque has dado premios para tu administración Todos tienen bien claro que limpio es tu proceder Así es que pa' adelante, pa' adelante hasta vencer Seguramente que vamos a ganar Definitivo es que vamos a ganar Seguramente que vamos a ganar Definitivo es que vamos a ganar Pues en Colima te apoyamos Con Mariengueros y ganamos ¡Gracias!